Como un globo hinchándose sin cesar, el tamaño del cosmos aumenta día tras día, incrementando por lo tanto nuestra distancia al resto de galaxias. El primero en percatarse de este fenómeno en 1929 fue Edwin Hubble. Escrutando la bóveda celeste, el astrónomo estadounidense vio un universo repleto de galaxias alejándose unas de otras, a una velocidad proporcional a la distancia entre ellas. Esto significa que cuanto mayor es la distancia a una galaxia, tanto más rápidamente se alejará de nosotros. Estas pruebas, junto a modelos matemáticos, sugieren que en el pasado una inmensa explosión, popularmente llamada Big Bang, inició una expansión cósmica todavía activa hoy en día. A partir de los años 60 se multiplicaron las pruebas en favor de la teoría del Big Bang, considerada actualmente la que mejor describe los orígenes y la evolución del universo. Curiosamente, el término Big Bang fue acuñado por el físico británico Fred Hoyle para burlarse de esta teoría que él nunca aceptó. Para ilustrar el instante en que todo comenzó, se suele considerar un único punto extremadamente denso y caliente conteniendo todos los ingredientes del futuro cosmos, donde las leyes de la física actual y los conceptos de espacio, tiempo, materia y energía no serían válidos. Hace 13.700 millones de años, por motivos que todavía se desconocen, se produjo la gran explosión que provocó la expansión cósmica y un paulatino enfriamiento del universo. Pasados unos instantes infinitesimales, se formaron los constituyentes fundamentales de la materia, los quarks, que a su vez se combinaron en protones y neutrones, los ladrillos básicos de los núcleos atómicos. A temperaturas de centenares de millones de grados, la unión entre protones y neutrones creó los primeros núcleos de los átomos más ligeros y todavía más abundantes del cosmos, el hidrógeno y el helio. Sin embargo, la materia seguía estando tremendamente comprimida, hasta el punto que no había espacio para que la luz pudiese escapar. Esa condición de universo opaco se mantuvo durante los siguientes 300.000 años, hasta que el progresivo enfriamiento del universo primordial, debido a la expansión, permitió a dichos núcleos recombinarse con los electrones. Se formaron así los primeros átomos, mayoritariamente de hidrógeno y helio. Por fin el universo se hizo transparente. Por fin se hizo la luz. El eco de aquel primer destello todavía impregna el cosmos mediante débiles señales conocidas como radiación cósmica de microondas, analizadas hoy en día por el satélite europeo Planck y el americano WMAP. Como un cofre lleno de fotos antiguas cargadas de recuerdos, este tipo de luz invisible para nuestros ojos conserva los detalles de la infancia del universo. Estudiar la radiación cósmica de microondas significa escudriñar el rastro fósil de la gran explosión que dio origen a todo lo que nos rodea y en el que están memorizadas las etapas clave de la evolución del universo. A medida que se expandía, la densidad y la temperatura del universo iban disminuyendo. Según una de las hipótesis más aceptadas, la presencia de pequeñas fluctuaciones iniciales de densidad degeneró en regiones de materia más concentradas que el medio circundante. Estos grumos de materia gaseosa, contrayéndose por efecto de la gravedad, se densificaron todavía más y aumentaron su tamaño de forma progresiva, envueltas en densas aglomeraciones de polvo y gas que iban arrastrando de sus alrededores. Dichas estructuras primordiales se consideran los nidos donde nació, centenares de millones de años después del Big Bang, la primera generación de estrellas. Una vez encendidas, las estrellas cuecen los elementos químicos en su interior, sintetizando átomos cada vez más pesados a lo largo de millones de años. Terminada su evolución, las estrellas mueren devolviendo dicho material al medio interestelar. Estos elementos serán atraídos por regiones repletas de polvo y gas que albergarán los primeros instantes de vida de las siguientes generaciones de estrellas, así como de otros objetos celestes como nuestra propia Tierra. Por esa razón, el estudio del nacimiento de los astros resulta esencial para entender de dónde venimos.